En este capítulo hablaremos de los autorretratos. He To Lai es poco conocido. Se graduó en la Escuela de Bellas Artes de Tokio y nació en Shinchu. Muestra en sus cuadros la soledad y la preocupación por el universo. Su autorretrato es interesante. Este autorretrato de 1928 data de su etapa Tokyota. Es una cara amable, pero pocas veces pintaría su autorretrato de manera tan clara en su estancia de Tokio. Los pintores tavaneses de la época, a la hora de captar su propia imagen, solían adoptar una faz ganadora, pero poco clara. Pero He To Lai era especial. Este autorretrato se conserva en Tokio y es muy original. Prácticamente es todo blanco. Nuestro museo conserva otra obra diferente. Más tardía. Un autorretrato de 1963 con una postura contraria al de 1928. Aquel mira a la izquierda, este a la derecha. Al compararlos, observamos de manera más clara su experiencia vital. Parece como si el fondo estuviera dividido en dos. Es decir, no es una mera reproducción de una cara. Quiere expresar su posición. La ropa que lleva es la que utilizaba en Japón. Aunque no se naturalizó, se casó con una japonesa. Se niponizó, pero su espíritu se preocupaba del universo. Hablemos ahora de otro pintor y de uno de sus autorretratos. En 1932, Hong Rueling regresaba de Japón. Estudió en la Escuela Imperial de Bellas Artes. Entonces, se pintaba a sí mismo como una especie de auto-anhelo. Parece casi un autorretrato, hecho con cámara fotográfica. Es muy joven y su estilo diferente del de He De Lai. Es más libre, menos centrado en la textura del cuerpo. Es una sensación vertical y más centrada en la velocidad del movimiento del pincel. Ahora, un autorretrato de 1945 en acuarela. Las arrugas ya se hacen presentes en su frente. Y su expresión, aunque captada con la borrosidad de la acuarela, consigue un trazo y representación muy sencilla. Pero al mismo tiempo, profunda. Esta visión de la vida es plana y sin brillo. Incluso más rústica. En el museo, conservamos varios cuadros de mujeres desnudas. Cuo Pochuan solía pintarlas. Se puede observar cómo en diferentes épocas pintaba a las modelos de manera muy descriptiva, pero también introduciendo sus propias ideas. Por ejemplo, pintando el cuerpo muy rígido, como si fuese de madera. Este es un aprendizaje propio de un estudiante. Es una obra propia del estudio. Quizás del estudio de Okada Saburosuke. En un estilo más maduro, tenemos a Chen Chen Guo. Sus retratos de mujeres desnudas son diferentes. No es solo un aprendizaje, es una expresión. Esta expresión dramática no solo se ve en la postura, también en los accesorios. En este cuadro, el rojo parece una máscara. También hay un paño de flores de textura muy clara que combina con las telas verdes del fondo, confiriendo a la imagen una atmósfera salvaje. Parece el resultado de un drama, un estilo pictórico habitual en el Shangai de la época.